La noche tuve un sueño sublime cantador Pero vayó a Jerusalén el templo en su esplendor Oí contar a niños un conto sin igual En cuanto se escuchaba allí un imángelicar En cuanto se escuchaba allí un imángelicar Jerusalén, Jerusalén, senta como el fútbol ¡Oh, sana en las alturas! ¡Oh, sana, Señor, tu Rey! 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 ¡Bueno, Dios mío! ¡Oh, sana, Señor, tu Rey! ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!